el ministro presidente de la corte, el doctor Arturo Saldívar acaba de presentar una propuesta de reforma del poder judicial que sería sin duda la más importante pero por mucho desde la de Cedillo en mil novecientos noventa y cuatro noventa y cinco que dio pie a la actual Suprema Corte. Le aprecio mucho al presidente de la corte, el doctor Saldívar, que me haya aceptado esta llamada. Querido Arturo, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido Joaquín, a tus órdenes. Pues a ver, ¿De qué diagnóstico partiste para hacer esta propuesta de iniciativa de reforma? Partimos de un diagnóstico que realizamos hace más de un año antes de que yo llegara a la presidencia de la Suprema Corte en donde vimos varios problemas serios en el poder judicial federal que generaban una percepción negativa de la gente. Por un lado, un tema de corrupción que si bien no es mayoritario ni generalizado, sí era importante, una cultura del nepotismo que generaba redes clientelares y familiares, una falta de acceso de las mujeres a los cargos importantes dentro del poder judicial, una cultura también muy extendida de acoso sexual, una falta de política de austeridad y de uso adecuado de los recursos públicos, una defensoría pública, es decir, los abogados que defienden a la gente más necesitada, completamente olvidada, de tal suerte que ese diagnóstico que yo presenté desde antes de ser presidente de la Corte, nos sirvió por un lado para durante el año pasado ir corrigiendo todos estos aspectos e ir mejorando y renovando el poder judicial, y ahora de manera principal se busca que esas políticas públicas se traduzcan en ley para profundizar y consolidar el combate a estas anomalías. Bien, esto, doctor Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, ¿en qué beneficia a la gente de a pie, a la gente que nunca ha entrado a un juzgado, y a la gente que cuando ha entrado a un juzgado, ha sido para ser víctima de la injusticia? Hay varios aspectos. Primero, beneficia a la gente en general, porque al tener una mejor justicia, tendremos un mejor estado de derecho, y una mayor seguridad jurídica. Al tener jueces más preparados, más sensibles, más cercanos a la gente, y por un lado, fortalecer los defensores del pueblo, que defiendan a la gente más necesitada, más olvidada, más pobre, más ignorada de este país, podemos empezar a hacer diferencia en la vida de la gente. Yo creo que una mejor justicia en México no solo es deseable, sino es posible de aprobarse esta reforma, e ir generando un poder judicial más transparente, más honesto, más cercano, más profesional, creo que en poco tiempo la gente empezará a notar la diferencia. Sí, porque en esto de transparencia, hay procesos en los que una víctima jamás ve al juez. Sí, exactamente, y además, lo que tú dices es cierto, la gente más humilde de este país, la gente más pobre de este país, en ocasiones no tienen ni siquiera posibilidades de acceso a la justicia. Son abusados, son hostigados, son ignorados, son maltratados, tenemos que cambiar eso, tenemos que devolverle a la gente la esperanza de que los jueces federales van a defender sus derechos en toda situación, y que los defensores públicos van a estar ahí con sensibilidad y con conocimientos para arroparlos y acompañarlos. ¿Se refiere a los defensores de oficio? A los defensores de oficio. ¿Los van a cambiar el nombre, o no? No necesariamente, pero quizás pudieran llamarse con esta nueva filosofía defensores del pueblo, defensores de los pobres, defensores de los humildes y de los desprotegidos. Sí, porque ahora también están sobrecargados de trabajo, ¿eh? Sí, por eso estamos nosotros haciendo una labor muy intensa desde todo este año, del año pasado, en el Instituto de la Defensoría, hemos avanzado muchísimo, pero esta reforma nos permitiría llegar a todos los rincones del país y hacer diferencia para que la gente que no tiene acceso al amparo y que es amenazada o es abusada, tenga la posibilidad de que un juez federal la escuche y le proteja sus derechos. También es, eh, parte de esta iniciativa se ha centrado en el tema de corrupción y nepotismo. Eh, he visto que jueces y magistrados han sido seados uno y separados otros. El tema del nepotismo sí está muy arraigado y el tema de la corrupción no es que esté muy arraigado sobre todo a niveles, por supuesto, de la corte, pero sí baja, conforme se baja, se extiende. Sí, por supuesto, en en corrupción hemos tenido una política de cero tolerancia a la corrupción y estamos dando resultados de aprobarse esta reforma, se darían mayores atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal para que las investigaciones sean más rápidas y para que se puedan tomar medidas inmediatas sin esperar a terminar con las investigaciones. Y el nepotismo realmente es una cultura en el Poder Judicial, una cultura que hay que ir cambiando. En el Poder Judicial no se entiende que el nepotismo está mal, a veces no se advierte que se generan redes de conflicto de interés, aun cuando puedan ser de buena fe, ni tampoco se entiende que se genera una pésima percepción de la opinión pública. Y lo que es también muy grave, el nepotismo impide que aquellos servidores públicos honestos y capaces, que no sean familiares de jueces, de magistrados, de ministros, de consejeros, no puedan ir accediendo o se les dificulte mucho ascender en la cadena del Poder Judicial. Ahora, todo esto me parece muy bien, doctor Saldívar, presidente de la Corte, ministro, pero aquí hay una patacoja. Sí. Que se llaman los abogados. De nada va a servir, o no va a servir de mucho, perdón, esta reforma judicial, si vemos que hay ciertos abogados que siguen actuando con mampones. Tienes toda la razón, Joaquín. Yo creo que se tiene que pensar en una reforma para el gremio de la abogacía. Nosotros no quisimos meternos en ese tema, nos centramos a lo que era el Poder Judicial Federal, pero cualquier reforma de justicia que no pase por tener abogados más serios, más profesionales, y sobre todo éticos, estará condenada a tener muchas dificultades, porque efectivamente, tenemos un gremio en la abogacía, por un lado, no generalizo, pero sí, sí, es muy amplio la parte de los abogados que no están suficientemente preparados, y por el otro lado, que no tienen ética, que que son corruptos, que que son chicaneros, como se dice, que alargan los procesos, que buscan cualquier subterfugio para vulnerar la ley, y quedan en en impunidad. Yo sí soy de la idea que se requiere una reforma que toque el tema de los abogados, y ojalá haya iniciativas para que se busque una solución a esta problemática. Sí, porque la corrupción pasa por ellos. Por supuesto. Por esos abogados. Los jueces o magistrados, tanto federales o locales, que son corruptos, tienen del otro lado un abogado corrupto siempre. Los secretarios que hacen los proyectos, todo esto, siempre por ahí se meten. Sí, sí, por supuesto. En eso tienes toda la razón. Yo estoy consciente, y no es que nos haya pasado inadvertido, simplemente consideramos que una reforma al Poder Judicial no le tocaba arremeter ese problema. Lo entiendo, yo se lo señalo nada más como una patacoja, porque por más que se renueve, se reforme el Poder Judicial, mientras no se dé este factor de estos malos abogados, pues va a ser muy difícil avanzar o llevarlo a la parte. Por supuesto, porque todo mundo pone el énfasis en que fallan las fiscalías, o falla la policía, o fallamos los jueces, pero rara vez se pone el énfasis que también los que fallan son los abogados, y a veces el origen de los problemas surge ahí. Así es. Ahora, también a los hay que prolongan los procesos, pues porque de eso viven. Sin duda, esa es una práctica también muy extendida en México. Ahora, le pregunto, nunca un, yo no recuerdo que el presidente hubiera firmado una iniciativa de ley, pues realizada por otros, en este caso por la corte, sé que la corte no puede presentar iniciativas, ¿no sería el tiempo de hacer una reforma? Mira, la corte no tiene, no tiene facultad de iniciativa, como bien dices, y y es la primera vez en efecto, que el presidente de la república suscribe una iniciativa de reforma elaborada por el Poder Judicial, cosa que agradezco y reconozco al presidente, y me parece una señal de respeto y deferencia a la independencia del Poder Judicial. Sin duda, el tema de si el Poder Judicial debe tener facultad iniciativa no es opinable, es debatible. Nosotros no quisimos entrar en ese detalle porque no quisimos que la reforma pudiera parecer que nosotros pretendíamos tener más atribuciones que las que ya tenemos en la constitución y en las leyes, sino más bien ordenar las facultades que ya tenemos. Yo creo que este es un debate que los legisladores podrían en su caso ponderar. Sí, porque además hablando de legisladores, vi que pues se sentó con todos los que no se sientan juntos en la corte, sí, Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, que eso tampoco lo había visto yo, representante de todos los partidos, para hablar de esta reforma al Poder Judicial. Sí, nunca había pasado que senadores, senadoras, vinieran al Poder Judicial para recibir una propuesta, una iniciativa de reformas al Poder Judicial. Yo recuerdo ahora que este es un diálogo que inició con el Senado de la República, el veintiuno de octubre del año pasado, nosotros los ministros, las ministras, fuimos al Senado de la República, ahí iniciamos este diálogo de una reforma con y para el Poder Judicial, después el once de diciembre, en informe de labores, estuvo aquí el presidente, y volví a hablar de esta cuestión de la reforma. Ayer acudí a Palacio Nacional para recibir la iniciativa firmada por el presidente, y después senadoras y senadores vinieron aquí. Yo quiero reconocer este gesto que mucho valoramos de cortesía de las señoras y señores legisladores, nos parece que es un diálogo inédito y de cooperación entre los tres poderes, nunca se había dado, creo que esto hay que acudirlo, en un momento en donde se dice que en el país no hay diálogo, que en el país no hay entendimiento, demostramos ayer que el diálogo, que el entendimiento, cuando se tienen claro los objetivos y las razones son buenas, los mexicanos y mexicanas y los poderes, podemos sentarnos a platicar y caminar hacia la misma dirección. Creo que todo lo que sea acercar la justicia a la gente. Ese es el objetivo y creo que por eso ayer vimos un gran ánimo de todos los partidos políticos, porque nadie puede estar en contra de algo que busca generar una mejor justicia para la gente. Sí, para todos, y además en los tiempos y todo, en México, yo creo que es uno de los países donde más duran los procesos, a veces pasan de generación en generación. Sí, requerimos una gran reforma a la justicia, también hay que decir que esta reforma toca solamente al Poder Judicial Federal. Yo creo que es un momento en que sería deseable que hubiera también una reflexión de y autocrítica de todos los tribunales de las entidades federativas para generar también una reforma a la justicia local. Esta mañana la ministra en retiro, su excompañera Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que la justicia en México no le está llegando a la población, que los agresores tienen un alto porcentaje de quedar libres e impunes, además de que el sistema penal acusatorio no está funcionando. Bueno, yo creo que dicho así puede parecer un poco extrema la declaración. La verdad, yo no escuché la declaración de la señora secretaria y no podría ahorita pronunciarme sobre ella. Yo creo que puede haber y hay casos en donde existen problemas, pero al menos en el Poder Judicial Federal sí puedo decir que la mayoría de los jueces y magistrados federales son honestos y son competentes. Me llama mucho la atención, o quiero destacar, perdón, uno de los aspectos del del planteamiento de esta de esta reforma judicial, que es el capítulo de consolidación del papel de la Suprema Corte como tribunal constitucional. Sí, este es un aspecto que del cual se había hablado mucho durante largo tiempo, de la necesidad de que la Corte se aboque, como sucede en todos los tribunales de constitucionalidad en el mundo, solo aquellos asuntos que tienen realmente una relevancia constitucional o de derechos humanos. Lo que estamos haciendo es generar instrumentos para que la Corte se ocupe efectivamente a esos asuntos, quitar mucho trabajo que no tiene por qué verlo la Suprema Corte, y creo que esto abonará en la calidad de nuestras sentencias y en el prestigio del Tribunal Constitucional. Hoy publica reforma, estoy hablando con el doctor Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica reforma que esta reforma, perdón, perdón, la redundancia, sí, no la conocían los demás ministros, ¿Es cierto? Hay que comentar cómo se dio este proceso. Primero, me parece que hay que tener en cuenta cómo estaba el Poder Judicial y la Corte hace un año. Había una relación muy mala con los otros poderes, no solo Ríspida, más allá de Ríspida, había iniciativas muy fuertes que hubieran implicado quizás un debilitamiento y una y un riesgo a la autonomía e independencia del Poder Judicial. Cuando llego yo a la presidencia de la Corte, empezamos un diálogo constructivo con los otros poderes, nos damos un espacio para poder enderezar la casa y ordenar las cosas y tomar las medidas que hemos tomado, y después convenimos un diálogo que, como ya decía, inició en octubre del año pasado. Desde esa ocasión, el pleno, tanto de la Corte como del Consejo, sabían que se estaba trabajando en esta iniciativa, fui muy claro con mis compañeras y compañeros cuáles eran las líneas que iba a tener la iniciativa, lo repetí aquí en mi informe en diciembre, y de tal suerte que no hubo ninguna sorpresa, es decir, las líneas de la iniciativa fueron platicadas, algunos compañeros compañeras hicieron sugerencias, tuvieron mis compañeros un documento esquemático de qué traía la la iniciativa, y obviamente los textos finales, pues se dejaron a a una comisión especial porque no te no hay caso de que la Corte, porque además ni tendríamos tiempo de ponernos a discutir y a derractar textos concretos, pero todos los aspectos que vienen en la reforma son aspectos sobre los cuales hay un consenso, tanto en el pleno de la Corte, como en el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y trabajé con absoluta libertad, con el voto de confianza de mis compañeras y compañeros, de tal suerte que esta reforma tiene el consenso tanto del pleno de la Suprema Corte, como del pleno del Consejo de la Judicatura. Esa nota de reforma, pues sí me parece que lleva cierta jiribilla, creo que este proceso ha salido de una manera impecable, con un gran consenso, y bueno, parece que lo que se busca en ocasiones tratar de descalificar o amarrar navajas sin ningún fundamento. Ignoro cuál haya sido la fuente de información de este trascendido. Ministro, presidente, por último, y esto ya está en la iniciativa, ya está firmada por el presidente, supongo se enviará en este periodo, ¿no? Sí, por supuesto, no sé incluso si ya la habrá recibido la presidenta del Senado, y si no es así, será en estos días. Y los tiempos, pues ahora ya serán los legislativos, ¿no? Sí, ayer el senador Ricardo Monreal dijo que harían un esfuerzo para tratar de que estuviera en este mismo periodo, ahora ya el trabajo será de las y los legisladores, se platicó ayer que se harían mesas de diálogo, nosotros la verdad que estamos agradecidos, reconocidos de esta oportunidad, porque realmente las facultades constitucionales son de las senadoras y de los senadores, después de las diputadas y diputados, y nosotros vemos este gesto de diálogo y respeto a la independencia judicial como muy valioso, en tiempos en los que se decía sin fundamento que se iba a tomar al poder judicial, que no se respetaba al poder judicial, que había riesgo de la autonomía a la independencia del poder judicial. Ayer los tres poderes de la unión mandamos un mensaje claro que no solamente hay respeto a la autonomía independencia del poder judicial, sino que ésta se consolida y se reafirma. Ayer los tres poderes de la unión celebramos que el poder judicial de la federación esté blindado ante cualquier sospecha de que se puede alterar su independencia y autonomía. Y además ante cualquier amenaza estaría usted al frente para impedirlo, ¿o no? Por supuesto, pero no hay tales amenazas. Quedó claro ayer que los tres poderes de la unión, el presidente de la república, el senado de la república, y estoy seguro que será lo mismo en la cámara de diputados, estamos conscientes que la independencia del poder judicial es un valor esencial para la democracia y el estado mexicano, y que no puede ponerse en modo alguno en riesgo. Y que así se va a mantener. Así se va a mantener, querido Joaquín. Gracias, presidente. Muchas gracias por esta por este tiempo, de verdad se lo aprecio mucho, y te mando un saludo. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Gracias, doctor Arturo Saldívar.